Yo, plapa, this shit is fire Que hay ma, yo te doy pa' escoger Mueve luego hasta que te lo voy a romper Yo sé bien que te gusta la calle como a mí me gusta también Mami, tu eres un 20 de 10 Ay, ma, yo te doy pa' escoger Mueve luego hasta que te lo voy a romper Yo sé bien que te gusta la calle como a mí me gusta también Mami, tu eres un 20 de 10 Mami, tu eres un 20 de 10 Mami, tu eres un 20 de 10 El chego en el Zópez y mi infierre A lo que digo no lo renté Rápese las Jordas, las combinamos Beat el bien, estamos chao, paladas y encontramos Veo chico' los motores que manejamos Dientes de porcelana, cordones, toros de 150 gramos Te lo doy paso conmigo, ale suéltate Te gusta el brillo en mi correa, pégate Quieres andar con la estrella, puro magnate Te compré con mi mochino, dale, pruébate Hey ma, yo te doy pa' escoger Muevelo de atrás que te la voy a romper Yo sé bien que te gusta la calle como a mí me gusta también Mami, tú eres un interés Hey ma, yo te doy pa' escoger Muevelo de atrás que te la voy a romper Yo sé bien que te gusta la calle como a mí me gusta también Mami, tú eres un 20 de 10 Tratamos los de 20 y de 10 Fumando una miel con un abrigo de piel Tu pelo negro, la glock y la cayenne Gafa Cartier pa' ver como le eres infiel Tú me mientas, yo sé que te gusta como te meto Cuando te jalo el pelo y la tonalga Tan preto como mientras lo mama Pero siempre discreto